El primer título conseguido por el canotaje cubano en la cita de los cinco aros nipona y la actuación sobresaliente de otros noveles masculino y femenino hacen pensar a los amantes y especialistas del deporte que en Francia en 2024 el canotaje debe tener un mejor desempeño por la adquisición de nuevas embarcaciones para la práctica del deporte. En tal sentido el canadista sin poquero Fernando Dayan Jorge Enrique comentó Hemos alcanzado un gran resultado en la familia del canotaje y creo que faltarían tres años para la Olimpiada y sí pensamos seguir con los mismos compromisos. Hay muchas figuras en el canotaje que vienen con mucha juventud y también después de los Juegos Olímpicos se hizo una compra de siete botes y la firma nos regaló siete botes más. Creo que eso puede ayudarnos bastante porque últimamente no teníamos los últimos botes de la última tecnología pero ahora sí lo tenemos. Y creo que, sabes, cada medalla va comprometiendo más al deportista y que sigan esperando las personas cosas buenas. Siempre vamos a dar lo mejor y tratar de seguir dándole esos alegros a Cuba. Realmente sí, yo estoy muy contento con las muchachas. Creo que lograron un resultado grandioso. Creo que ya habían logrado medallas en Copas del Mundo, pero bueno, alcanzar dos medallas de plata, una medalla de plata y una de bronce en el Mundial creo que fue algo súper alentador. Matanzas, Villaclara, Cienfuegos, La Isla de la Juventud y La Habana aparecen con la mayor cantera de canoistas en la isla por su liderazgo en los Juegos Escolares y Juveniles. Aunque aparecen otros territorios como Guantánamo con el aporte de figuras sobresalientes en el deporte, lo que se garantiza una cantera de atletas para continuar cosechando éxitos. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.